Hola, muchachos de las maras ¡Toma! ¡Toma! ¡La fecha de el pomarazo! ¡Toma! 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 ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¡Por qué! ¡Toma! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es el registro, el rey culinario, la segunda etapa, Miguel Cinturón. ¡Vamos, Lito! ¡Ese nombre del público, de la jornada es! ¡A los de Carlos! ¡Cristia, de Chico! ¡El querido de la Cruz! ¡El querido Quixpe! ¡Y el reyquido nacional! ¡En los pares, Flavio Curipano! ¡Se siente La cantada de la música La noción roja No es la lucha Imparable 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 El corazón El corazón Así, así, así El corazón 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 y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!